La realidad es que estos riesgos a los que quedó expuesta toda esta estructura es importante atacarlos rápidamente porque puede afectar, en el caso de las socavaciones de la senda estaba empezando a afectar la base de la calzada de la avenida costanera y en el caso de los baños estaba desgastando y erosionando la base de los baños. Se pensaron en los geotubos, son fáciles de colocar, teníamos la limitante y el condicionante de una marea próxima entre el 25 y el 26 de julio, entonces teníamos que actuar rápidamente y por ese motivo se empezaron a colocar los geotubos primero en el sector de los baños y se trató de rellenar todas estas socavaciones que habían quedado en la senda. La verdad es que vienen funcionando muy bien en este corto tiempo y la obra viene avanzando rapidísimo, o sea, la verdad es que han mejorado mucho el rendimiento en muy pocos días. Los geotubos se llenan con la arena de la playa, la misma arena que el mar se encarga de trasladar. En este caso quedan contenidos en estos geotubos y amortiguan el impacto de las olas y la idea es recuperar un poco el perfil de playa que quedó totalmente erosionado. Tampoco estos geotubos vienen a reemplazar la función del espigón, pero bueno, es una acción inmediata a un problema urgente. Estamos hablando de 580 metros, 600 metros, que son el espigón y los baños, que es el sector que está más afectado. Los geotubos están hechos de un material especial que permite justamente retener la arena adentro. Por eso es que hay un video que se viralizó en donde hablan de que los geotubos pierden el material, eso no es así de ninguna manera, es totalmente erróneo. Los geotubos no perdieron el material, justamente están diseñados para retenerlo. Se cargan por una... es como un bolsón que tiene la verdura adentro, se carga con la retroexcavadora, con la misma arena de la playa y después se cosen. ¡Gracias!